Desde el levantamiento de pesas hasta el yoga y las clases de ejercicio en grupo, el mundo de los gimnasios está en auge en Dubái. Hay más de 400 recintos deportivos de este tipo en la ciudad, uno de los índices más altos del mundo. Pero la urbe también cuenta con una gran cantidad de actividad al aire libre. Puede contemplar todos los espacios disponibles para todo tipo de deportes. Si se decanta por el aire, la tierra, el mar, ve mucha actividad. También en la montaña puede ver muchas actividades. Desde su reapertura tras el golpe de la COVID-19, muchos gimnasios han informado de un aumento del interés por el ejercicio en grupo. Esto es Blitz, un entrenamiento de alta intensidad para todo el cuerpo. Parte de su popularidad se debe a los máximos beneficios para la salud en un tiempo mínimo. Tenemos tres fases. Tiene cardio, que es la cinta de correr, tiene fuerza y tiene diferentes mancuernas y un banco y un área funcional. Así que está diseñado para mejorar los objetivos que busque en el fitness. En el punto álgido de la pandemia, los terrenos de juego y los gimnasios cerraron, mientras las clases de deporte en línea y el ejercicio en casa aumentaron su popularidad en todo el mundo. Mucha gente empezó a hacer ejercicio como forma de conseguir una sensación de control. Ayuda a la confianza en uno mismo, ayuda a la autoestima, pero también libera sustancias químicas que aportan felicidad y quiere apoyarse en eso cuando está empezando a sentirse mucho más fuera de control en su vida, dadas las circunstancias y las emociones. Durante este periodo, muchas empresas del sector del fitness y el bienestar tuvieron que adaptar su oferta a los clientes. Ha sido una auténtica montaña rusa de un año. El gimnasio estuvo cerrado durante unos 75 días, pero durante ese periodo proporcionamos acceso libre y gratuito a la nueva plataforma Les Mills On Demand para todos nuestros miembros y también para los no miembros que querían mantenerse en forma, saludables y activos durante el confinamiento. Pero inmediatamente después del cierre, nos dimos cuenta de que había un enorme aumento de la demanda de fitness. En 2020, el mercado mundial de equipos de fitness para el hogar tenía un valor de 8.900 millones de euros con un crecimiento sin precedentes en los últimos 12 meses. Nos ocupamos de los gimnasios comerciales y los domésticos. Los hogares suponían un 10% de nuestro negocio, pero durante la pandemia notamos un crecimiento del 95%. Y ahora el fitness doméstico se ha convertido en una nueva tendencia. Alcanzó su tasa más elevada durante la pandemia, pero continúa. Y podemos ver cómo ahora hay un híbrido. Algunas personas quieren hacer ambas cosas. Aunque los gimnasios se cerraron, por seguridad para los ciudadanos, muchos miembros que entrenan con regularidad afirman que se sentían perdidos y que no podían esperar a que se reabrieran. Entrenar desde casa fue agradable durante las primeras cuatro semanas, pero la euforia se desvaneció muy rápido. He hecho ejercicio casi toda mi vida, así que forma parte de mi rutina diaria. Te mantiene fuerte, te mantiene en forma, te mantiene joven. La gente va a terapia. He visto a gente ir a salas de gritos, a golpear cosas. Para mí se trata de sudar, de hacer ejercicio. Creo que todo el mundo había dado por sentada la salud y la forma física y se percató de que ahora es el momento de comprometerse con un plan y unos objetivos con respecto a la forma física. Inmediatamente después de la reapertura, registramos los tres o cuatro mejores meses de resultados que probablemente hemos tenido como negocio. Apostamos por un enorme gasto en bienes de equipo. Abrimos cuatro nuevas instalaciones en los tres meses anteriores al confinamiento. Lanzado en 2017, el Dubai Fitness Challenge es un evento anual en el que se anima a toda la ciudad a completar 30 minutos de actividad cada día durante un mes. Creo que sin el deporte y sin hacer este tipo de cosas para la comunidad, aumenta el gasto para la sanidad. Hay que reducirlo y especialmente hoy, en tiempos de COVID-19, una cosa que tenemos que hacer es mantenernos en forma y estar sanos. Existen múltiples beneficios para toda la comunidad que se pone en forma. Sabemos que el sedentarismo está relacionado con el presentismo. Afecta al PIB, afecta a la productividad de las personas en el trabajo, afecta a su salud física, incrementa las facturas médicas y ejerce presión sobre el sistema médico. Así que se ayuda de muchas maneras diferentes cuando se avanza hacia un objetivo común con respecto al fitness, cuando se hace esto juntos, como comunidad. Una ciudad más sana es una ciudad más feliz, más productiva y más saludable. Dubái planea emprender como comunidad, todos juntos, ese viaje hacia un estilo de vida más saludable.